Hola a todos, ¿cómo están? Soy Horacio Fancheri, voy a interpretar el personaje de Alonso Cancino, biólogo molecular, esta vez. Estamos aquí, primer día de llamado, en el Laboratorio Lavo Ancestral, para grabar las primeras escenas del personaje en la historia, así que no se pierdan vencer el pasado muy, muy prontito. Les mando besos. Gracias.